Violencia es la palabra que usaba recién el médico y la que vamos a tomar para hablar de la violencia de género porque en estas fechas aumentan los riesgos para las mujeres cuando se asocia justamente el amor y los celos con otra cosa, con los golpes. Por eso estamos con Liliana Gendel. ¿Qué tal Liliana? Buen 2015. Muy buen 2015 a pesar de que lamentablemente tenemos que hablar de este tema y tiene que ver además con, por un lado, disponer de la información porque tenemos en la Argentina, Silvia, leyes absolutamente magníficas que a lo mejor ustedes en casa no las conocen y es imprescindible conocerlas para saber no solo que tenemos derecho, sino también para saber que, como vos decías, los celos, las tiranías, el control excesivo, nada tienen que ver con el amor. Hay una construcción del amor romántico, los noviazgos jóvenes ya empiezan a aparecer con situaciones de violencia que luego crecen. Entonces me parece que es muy importante. No puedo no pensar en Lola, no puedo no pensar en todas las jovencitas que a lo largo del 2014 fueron masacradas, asesinadas y violadas. Y me parece que hay una condición que las une y es su condición de mujeres. Más allá de lo que pasa particularmente con la causa, que todavía no lo sabemos, pero yo recién los escuchaba en el inicio del noticiero, la información dice que el círculo se cierra sobre su círculo íntimo. Y permítime usar una de las frases que aparece como parte de la campaña, ¿no?, de sacar la tarjeta roja al maltratador. La frase es, la violencia no es un asunto privado, aunque ocurra en la casa, es un delito. Es un delito, siempre es un delito y durante muchos años el tema de que justamente ocurriera dentro de la casa implicaba que como ese es un asunto adentro de casa, la ley, la justicia no tenía por qué intervenir, porque esa es una cuestión de las parejas. Así se decía durante muchísimo tiempo. Y la verdad es que no es así. Es un delito, es grave. Ahí estamos escuchando parte de la campaña. Quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. De sí basta. Sacale tarjeta roja al maltratador. Aquí tenemos una campaña, exactamente, fue una campaña muy importante que sigue vigente. El Consejo Nacional de las Mujeres sigue utilizando, y realmente esto es fantástico, el Ministerio de Desarrollo sigue utilizando esta campaña y vamos a seguir utilizándola. Y a mí me parece que hay algo que es muy importante. Durante mucho tiempo le dijimos a las mujeres, denuncia, quienes maltratan a las mujeres no tienen lugar en nuestra sociedad. ¿Quiénes dicen esto? Los varones. A mí me parece, Silvia, que este es un momento en el que hay que dar un paso más. Y a veces me dicen los varones, bueno, ustedes nos tratan como si fuéramos todos violentos solo porque somos varones. Y la sensación que tenemos es que son los propios varones los que tienen que empezar a diferenciarse. Y a decir, como dicen los varones en esta campaña que ustedes están viendo, yo no soy ese. Porque ¿sabes qué pasa? En el club los muchachos saben cuando hay un violento. En la cancha de fútbol hay chistes en relación a, che, así que la fajaste ayer a la noche, y no es gracioso. Y una lee a veces en los diarios comentarios que intentan ser humorísticos acerca de haberle pegado a una mujer o de haber abusado de una chica. Claro, no lo dicen así. Dicen, ella no quería, pero al final yo pude. ¿Y eso qué es? Si ella no quería y al final yo pude, eso, muchachos, es abuso. Entonces, la verdad es que hay un concepto fundamental que es, es hora de que los varones que no son violentos, que son un montón, por supuesto que sí, se separen de aquellos que sí lo son, diciéndole, como dicen en la campaña que estábamos viendo recién, flaco, el que maltrata a las mujeres no tiene lugar en nuestra sociedad. Y Lili, ¿cómo hace ese varón que quiere denunciar a un amigo, a un compañero, a un vecino? ¿Dónde llama? Porque vemos la campaña, pero tal vez muchos no saben a dónde acudir. Bueno, el varón y cualquier otra persona puede llamar al 144, que es nuestra línea telefónica, y en ese sentido realmente el Consejo Nacional de las Mujeres, la subsecretaría, que hasta hace muy poquito estuvo a cargo, la doctora Silvina Zavala, han trabajado muchísimo para que el 144 tenga una cantidad de operadoras que funcionan capacitadas en perspectiva de género. Esto también es muy importante y te agradezco la pregunta. No solo quien está siendo víctima de la situación de violencia, quien está escuchando, quien sabe de alguien, quien se dio cuenta porque vio a los chiquitos en una situación atemorizada por lo que acaban de ver en su propia casa, podemos llamar al 144. ¿Y esa situación de indefensión cuando comienza con violencia psicológica, es decir, la previa a la violencia física, también se puede denunciar? Se puede denunciar, claro que se puede denunciar. Lo que pasa es que ahí tenemos todavía muchas dificultades, y esto lo aclaro porque si no una se ilusiona y vamos a llamar pensando que lo vamos a poder rápidamente resolver, y no es así. La violencia mediática, y esto lo digo también porque estamos con esta situación de Lola, y les pido por favor a las y los colegas que seamos muy cuidadosos con la vida y la intimidad de esta chica. Antes fue Melina. Antes fue Melina, justamente por eso. Un 2014 con muchas chicas muy jóvenes. Sí, sí, entonces me parece que la violencia mediática, la violencia emocional, la violencia simbólica, todas esas son justamente las violencias basadas en género de las que estamos hablando. Este es un momento muy particular. Llegan las vacaciones, acaban de suceder las fiestas, hay situaciones de enfrentamiento dentro de las situaciones familiares, donde la no subordinación de la mujer aumenta la violencia de los varones. Es cierto lo que decía el doctor que escuchábamos recién, el alcohol, los tóxicos, determinadas situaciones... Potencian. Pero quien es violento con las mujeres, lamentablemente, no necesita estas cosas. Es violento de todas las maneras. Digo lamentablemente porque sería tan fácil pensar que eliminando el alcohol o las sustancias tóxicas eliminamos las violencias de género. Lamentablemente no es así. Las vamos a eliminar así, hablando, mostrando la tarjeta roja, diciéndole a los muchachos, los propios muchachos, flaco, esto no es así, y diciéndole a las mujeres, chicas, denuncien. Y si no pueden denunciar porque no se animan, váyanse, agárranse el bolsito, preparen algo, el documento, unas monedas y salgan de ahí, porque el amor no termina con ninguna forma de violencia. Lo único que termina con las violencias es irse. Lili, muchas gracias. Buenas de 15 para vos y nos quedamos con la tarjeta. Gracias, muchas gracias. Seguimos con más información en Visión 7.